Los músicos de Estumbe se llaman Hermanos Barreto Barreto Récord Vamos ahí Me grita déjate ver de la cabeza a los pies Me grita déjate ver de la cabeza a los pies Déjame que yo te mire aunque sea la última vez Anoche soñé contigo y no lo vas a creer Anoche soñé contigo y no lo vas a creer Soñé que tú me querías y no lo puedo negar Soñé que tú me querías y no lo puedo negar Bailando te conocí y me dijiste que sí Bailando te conocí y me dijiste que sí A donde tú vayas me olvidarás todo lo que hicimos recordarás Aunque tú me digas que ya te vas yo sé que mañana me buscarás Aunque tú me digas que ya te vas yo sé que mañana regresarás Tanto, tanto te quiero, tanto, tanto te amo Que ahora me dices que no, que ahora dices que te vas Que tienes un hombre bueno y con él te marcharás Que tienes un hombre nuevo y con él te marcharás Yo te seguiré queriendo Quedándote tal vez por Dios regresa a mi lado Tú eres mi gran amor Tengo aquí a mi brazo Te lo pido por favor Tengo aquí a mi brazo Te lo pido por favor Tengo aquí a mi brazo Como quieres tú Tomar mi corazón Si yo no te ofrezco nada Pobre rato Pobre caminante Que ya no tengo nada Pero tengo corazón Que vale más que el dinero Pero tengo corazón Que vale más que el dinero Que vale más que el dinero Pero tengo corazón Pero tengo corazón Que vale más que el dinero Que vale más que el dinero Que vale más que el dinero De tanto que te quiero Estoy llorando Sufriendo inmensamente Porque me dejas No tienes corazón No tienes corazón No tienes alma Me clava sin piedad Tengo aquí a mi brazo Tengo aquí a mi brazo Por todo ese dolor Por todo ese dolor Quiero matarme ¿Qué va? Tengo aquí a mi brazo Cruz de la cara De tanto que el dinero Que va más que el dinero Por todo ese dolor Buenas noches cumbres, a todo el pueblo, a todas las familias, Reino 2018, eso. Como dijeran, me vuelvas a abrir, vuelvo a entregarte con mi corazón, y decirte que me quiero yo a ti, dicho más que antes, quiero mi amor. Para que yo quiero la vida, si tu amor ya no es para mí, para que yo quiero la vida, si tus besos no son para mí. ¡Ahí no más! ¡Arrenda! ¡La Fónica! ¡La Alegrita! ¡Qué rico! ¡Qué sabroso!